¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Punto de Giro. Más de 5 billones de pesos se han invertido durante los últimos 4 años en educación. Esto representa el 28% de la inversión total del municipio. Juan Guillermo. ¿Qué tal? Mónica, muy buenas noches. Buenas noches, televidentes. Estrategias como en el colegio, contamos con VOS, el líder sos VOS, becas y mejoramiento de infraestructura educativa, entre otras, han sido esenciales en la ciudad durante la administración de Federico Gutiérrez Zuluaga. En el último cuatrienio, la inversión en educación en Medellín ha sido la más alta en la historia de la ciudad. La educación ha sido una gran apuesta durante esta administración 2016-2019. El 28% del presupuesto de este cuatrienio ha sido invertido en educación. Más de 5.13 billones de pesos, un 20% más que en el cuatrienio pasado. Los recursos de la educación se han invertido en becas y créditos condonables, en el programa Buen Comienzo, en acciones por la calidad y la cobertura educativa, en asegurar la gratuidad de la educación, en infraestructura y en los gastos propios de la prestación del servicio educativo en la ciudad. Los antioqueños y los medellineses nos sentimos muy contentos y complacidos que la plata se invierta en educación porque es la mejor inversión. Es excelente que el municipio de Medellín esté muy interesado en invertir en nosotros, los jóvenes. La inversión de más de 5 billones de pesos en los últimos cuatro años representa un aumento del 20% con respecto al cuatrienio anterior, comprendido entre 2012 y 2015, y con ella se busca asegurar el acceso y la calidad de la educación en Medellín. A propósito, atención padres de familia, porque la Secretaría de Educación tiene abiertas las matrículas para las instituciones públicas de la ciudad para el próximo año, es decir, 2020. El proceso va hasta el 6 de diciembre y espera matricular a más de 340 mil estudiantes desde buen comienzo hasta el grado 11 de bachillerato en 229 instituciones de la ciudad. La Secretaría de Educación recordó que también las puertas están abiertas para los menores migrantes venezolanos. En 2019 se matricularon 17 mil niños que llegaron recientemente a Colombia del vecino país. Para matricularse es necesario presentar el documento de identidad y las calificaciones del último año. Y siguiendo con el tema de las matrículas, recordemos que el próximo año los colegios privados tendrán un aumento en la matrícula de máximo 3.75%, lo cual comprende desde preescolar hasta la educación media. Estas variaciones se darán según la clasificación de los establecimientos. El índice de calidad educativa, régimen en el cual se ubica el colegio, si la institución cuenta o no con acreditación o certificación de calidad y la implementación de estrategias de educación inclusiva. La base del incremento se fijó conforme al índice de precios al consumidor con corte a agosto de 2019. Y ojo a esto porque con el programa En el Colegio Contamos con Voz, la Alcaldía de Medellín ha logrado la tasa de deserción más baja de los últimos 14 años. Más de 7 mil 600 niños y jóvenes de la ciudad regresaron al colegio entre 2016 y 2019. La Alcaldía de Medellín, a través de su programa En el Colegio Contamos con Voz, ha realizado jornadas buscando niños y jóvenes que hayan dejado el sistema educativo para que retomen sus estudios y así combatir la deserción escolar. Aquí no solamente se han beneficiado los jóvenes, sino también las familias y la comunidad al tener todo este grueso de personas menores de edad, hombres y mujeres, nuevamente en el sistema escolar. La estrategia ha logrado la menor tasa de deserción escolar al pasar de 3.4% en el 2015 a 2.9% en 2019, la más baja de los últimos 14 años. Niños, niñas y adolescentes son buscados puerta a puerta en todos los barrios de la ciudad. Por eso, más de 7 mil 400 niños y jóvenes regresaron al colegio entre 2016 y 2019. La actual administración municipal aprobó vigencias futuras por una cifra cercana a los 238 mil millones de pesos con el fin de construir seis instituciones educativas y beneficiar así a más de 7 mil 500 estudiantes. La Secretaría de Educación advirtió que estos colegios que se construirán por ley 21 tienen viabilidad jurídica y financiera, es decir, el presupuesto y el cronograma están listos y su construcción iniciaría el próximo año. También se espera que antes de finalizar este año, el gobierno nacional dé a conocer el nombre del contratista para la construcción de los otros 13 megacolegios por alianzas público-privadas. Lo que nos ha anunciado hasta ahora el ministerio es el aval a la viabilidad de estos proyectos y cómo van a iniciar la ruta para la aprobación de vigencias futuras de la nación. Y durante este último año, la Secretaría de Educación ha intervenido con trabajos de renovación, ampliación y construcción, un total de 184 escuelas y colegios, para los que se han destinado más de 24 mil millones de pesos. En materia de obras de infraestructura, la Secretaría de Educación de Medellín aseguró que en el último año ha intervenido con trabajos de ampliación, renovación y construcción, cerca de 184 escuelas y colegios en los que han sido invertidos más de 24 mil millones. Estas son intervenciones mayores porque implican demoliciones, ampliaciones, obras nuevas. En la actualidad, son priorizadas obras de intervención en 50 instituciones educativas de la ciudad, que gracias a labores de caracterización, han determinado que los planteles o sedes tienen irregularidades y requieren intervenciones urgentes. Poder hacer un diagnóstico de cuáles son las condiciones que debe cumplir la infraestructura de la ciudad de Medellín. Concejales de Medellín aprueban las acciones que en tres años y diez meses de gestión ha realizado la Secretaría el mantenimiento de las entidades educativas, pero esperan que a la ciudad no le quede una deuda en materia de construcción de los seis colegios por ley 21, que tienen atrasos en recursos del gobierno nacional y los 13 colegios por alianzas público-privadas. En mantenimientos menores, y algunos no tan menores, de 200, 300 millones, 150 por planta física, de las 420 y pico plantas físicas que hay, el municipio lo ha hecho bien. Con vigencias futuras, hasta por 39 mil millones, se tiene proyectado que en el año 2020 inicien la edificación de las seis nuevas sedes educativas que beneficiarán a más de 7 mil 500 estudiantes. Una de las políticas públicas más impactantes durante la actual administración y que se hizo realidad fue la apertura y la puesta en marcha del Centro de Innovación para el Maestro MOBA. En el lugar, los maestros acceden a cursos en cuatro modalidades, entre ellas desarrollo humano, investigación escolar, reflexión metodológica y formación. MOBA cuenta con tres espacios donde los maestros pueden formarse continuamente, Escuela del Maestro, Vivero STEM y el Centro de Innovación del Maestro. Ya lo vieron, la educación ha sido una de las principales apuestas del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga. Tanto así que en Buen Comienzo, programa que atiende a madres gestantes y a niños entre 0 y 5 años, la cobertura aumentó en un 80 por ciento, Juan Guillermo. Pues así es, Mónica, y en Educación Superior, esta administración ha entregado más de 23 mil becas, superando la meta en un 250 por ciento. ¿Qué se ha hecho por la educación en Medellín? En esta administración, este es nuestro trema de hoy en Punto de Giro. Bienvenidos. Nueve de la noche, ocho minutos. Bienvenidos a todos los televidentes que se conectan hoy con la señal de Punto de Giro en esta edición de miércoles 30 de octubre. Hoy para hablar de educación, que nos compete a todos, cómo la ciudad ha avanzado, cuáles han sido sus principales logros y sobre todo esa apuesta que ha hecho esta administración para que exista la cobertura y para que en Medellín todos tengan la opción de la educación como su mejor opción para poder salir adelante, sacar adelante sus familias y tener proyectos de vida a futuro. De eso se trata y por eso hoy en Punto de Giro vamos a abordar ese tema. Deserción escolar llega a mínimos históricos y queremos también plantearle una pregunta a ustedes, nuestros televidentes, ¿qué dudas tiene para matricular a su hijo en el año 2020? Aprovechen nuestras líneas telefónicas y nuestros invitados para aclarar dudas que tenga con respecto a esas matrículas del próximo año. Dos sesenta y ocho sesenta y treinta y tres es nuestra línea telefónica desde ya habilitada y en arroba telemedellín con el numeral punto de Giro TM también los estamos leyendo, Juan Guillermo. Pues un tema realmente importante, prioritario para esta ciudad y por eso tenemos dos invitados bien especiales. Están con nosotros Marcela Omaña Gómez, ella es la secretaria de Educación de Medellín. Secretaria, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches Juan Guillermo, buenas noches Mónica y a toda la teleaudiencia. Pues qué bueno que esté con nosotros para dimensionar un poco esta importancia que se le ha dado en la actual administración a la educación. E igualmente nos acompaña Alejandro Villa, él es el subsecretario administrativo y financiero de la Secretaría de Educación. ¿Qué tal Alejandro? Bien Juan Guillermo, muchas gracias Mónica, un saludo para ustedes por la invitación y a todos los televidentes también. Bien, empecemos entonces para desarrollar nuestro tema que tiene que ver con educación. Yo creo que también parte del resumen de todo lo que se ha hecho en Medellín en este cuatrenio en temas educativos, pues se resume también en ser la primera ciudad del aprendizaje en Colombia. Creo que eso reúne todos los logros por los que se han trabajado y que se han alcanzado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significa eso para Medellín en términos educativos, secretaria? Bueno, yo creo que ese es un reconocimiento muy importante para la ciudad. La UNESCO tiene un galardón donde hace una valoración para las ciudades del mundo que están comprometidas con los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de esos objetivos tiene que ver con la calidad en la educación. En el 2017 la ciudad se postula planteando la ruta que venía recorriendo en términos de crecimiento en calidad educativa. ¿Y ellos qué evalúan? Ellos evalúan. El concepto de ciudad del aprendizaje es un concepto que valora aquellas ciudades que tienen una apuesta clara por la educación en términos de inversión, pero además una apuesta de verse como un espacio para el aprendizaje donde no solamente estamos hablando en las instituciones educativas como espacios de aprendizaje, sino toda la ciudad. La ciudad se postula con la apuesta por educación, pero también por el trabajo que tiene en cultura, en desarrollo económico, es decir, una ciudad que articula todo su sistema para que estemos aprendiendo en diversos escenarios, estemos construyendo para la integración laboral, ¿cierto?, a lo largo de toda la vida. Ciudad del aprendizaje es una ciudad que le apuesta a un aprendizaje desde el buen comienzo hasta la educación superior e incluso después de estar saliendo de la educación superior. Entonces el concepto de ciudad del aprendizaje y Medellín logran mostrar cómo toda su transformación a lo largo de los últimos años tiene que ver con eso, con una apuesta por la educación, por una apuesta donde la educación aporta al concepto de seguridad integral, ¿cierto?, porque si bien hay una decisión clara, ¿cierto?, por conseguir seguridad en la ciudad, tenemos también muy claro que esa seguridad se construye cuando tenemos inversión social, cuando logramos generar confianza en la educación como aquello que permite el desarrollo de un proyecto de vida por parte de todos nuestros ciudadanos. Maravilloso, ¿no?, además porque es un concepto innovador en sí mismo de sacar la educación de las aulas y entender que una ciudad es realmente un escenario magnífico de aprendizaje. Pero esto cuesta platica, Alejandro, y usted es el subsecretario administrativo y financiero, y estábamos viendo justamente nuestras notas iniciales, que son muchísimos programas, cualquier cantidad, aquí hablaremos de algunos de ellos, por lo menos los más destacables, pero eso supone una inversión muy decidida, es decir, el gobierno municipal le apostó directamente a dedicar una muy buena parte de su presupuesto a la educación. Sí, Juan Guillermo y Mónica, en esa misma línea de la secretaria, pues se ha reconocido también en la educación, indudablemente un tema de motor transformador, ¿verdad?, y una apuesta también del alcalde Federico a través de la Secretaría de Educación para fortalecer muchos programas, para fortalecer muchos proyectos, para entender que la educación también trasciende el aula de clase. Eso implica también como una valoración y una apuesta de recursos importantes, no solamente desde la infraestructura, sino también desde la formación de maestros, desde el tema de liderazgo de nuestros jóvenes, la postura también por la visión internacional de la ciudad de Medellín, que se ha ido ganando a través de los últimos años, y pues hay una apuesta muy clara a través de múltiples proyectos, de las cifras que así lo demuestran, pero también yo creo que el reconocimiento de la ciudad, de nuestros jóvenes, de nuestros maestros, por esta apuesta educativa. ¿Y en cuánto se ha valorado la inversión, digamos, en este cuatrienio, en tema educativo? Estamos hablando de una inversión de más de cuatro billones. Cuatro billones. Billones solamente en el sector con B. Ojo que no es con B, con B. Estamos, digamos, que en el sector de buen comienzo hasta educación, bachillerato, pero además como estamos hablando de educación para toda la vida, en educación superior también, el crecimiento fue muy grande, becas, porque estamos hablando... Es decir, ahora cuando ustedes planteaban el tema de cómo hemos avanzado en el tema de deserción, ¿cierto?, bajamos del 3.4 al 2.9 por ciento, es porque hemos logrado también que nuestros jóvenes vean en el entorno educativo la posibilidad de efectivamente conectarse con la educación superior. La deserción tiene una expresión muy grande en los últimos años, noveno, décimo, once, porque nuestros jóvenes se ven muy tentados a salir al medio, a trabajar, ¿cierto?, muchas veces... Exactamente, sin terminar su formación, porque dicen, bueno, ¿y yo para qué termino si no va a poder continuar con un programa de educación superior? Así que hoy tenemos una ciudad con una clara vocación de garantizarle a todos nuestros jóvenes, porque yo creo que hoy las oportunidades están dadas para todos, y si hemos escuchado al alcalde, él dice, las becas no son hoy para los mejores o los que tienen grandes rendimientos acá, él dijo, la beca es una oportunidad para todos, ¿cierto?, el que lo quiera hacer porque quiere trabajar así su proyecto de vida, la ciudad le ofrece oportunidades a todos. Secretaria, y cuando la ciudad se planteó esa premisa de la educación, de hacer una inversión tan significativa, pues dijo, nosotros vamos por esos muchachos y los vamos a motivar a que regresen, por eso un programa como en el colegio Contamos con Vos es tan significativo. Recordémoselo a la ciudadanía y cómo ha sido también ese esfuerzo de ir, tocar puertas, buscar y decirles, vea, el escenario es el colegio, regresen. Exactamente. Sí, yo creo que eso es un concepto de la propia administración en cabeza del alcalde, dar un ejemplo de lo que es la corresponsabilidad social, ¿cierto?, es cualquier niño o joven que esté en la calle, que no esté en el sistema educativo, tiene que preocuparnos a todos, ¿cierto?, y todos somos responsables de generar las rutas, los convencimientos, los entornos para que nuestros chicos vuelvan al sistema escolar, que eso fue lo que se hizo calle a calle, casa por casa, ¿cierto?, y eso va generando un movimiento donde ya el vecino, la abuela, el compañero de clase, que sabe que hubo un compañerito que se fue y que no volvió, empieza también como a generar esa dinámica, de decir, bueno, todos somos corresponsables de que estemos en el sistema educativo, que creamos en este como el medio para desarrollar pues como nuestro proyecto de vida, y uno a uno es muy satisfactorio ver hoy 7.800 jóvenes de la ciudad que vuelven al sistema educativo y encuentran un sistema que los arropa, que los acoge, porque esto implica trabajo en todos los sentidos, ¿cierto?, porque es recuperarlos en las calles, pero una vez que llegan al entorno institucional, que se sientan acogidos, valorados, adaptados, que tienen apoyo psicológico, que hemos trabajado también con nuestros docentes y con nuestros directivos docentes para que comprendan el valor de que se mantengan en el sistema escolar, ¿cierto?, porque no queremos un sistema escolar expulsor de nuestros jóvenes. Además, en una situación también que cambia un poco el paradigma de la visión de Estado, de siempre el ciudadano acudir a la secretaría, nosotros hemos también tocado las puertas de las casas, visitado los barrios con un equipo interdisciplinario también como que se entrega también, que es capaz de hablar con padres de familia, con líderes sociales, con profesores, para llegar con esa oferta a las personas que lo necesitan y luchar también por aumentar también el número de matrículas y llegar con esas necesidades. Hombre, incluso en ese programa, Mónica, yo recuerdo el propio alcalde, megáfono en mano, ¿no?, en ciertas calles de determinadas comunas. Siempre que tuvo la oportunidad lo hizo, sí. Claro, megáfono en mano, puerta a puerta, diciendo, pues, que arrastra sin duda. Vamos a saludar a Luz Marina Mejía, que nos llama desde Belén, Granada. Luz Marina, bienvenida a Punto de Giro. Gracias por comunicarse con nosotros. Muy amable a ustedes por brindarme la oportunidad y felicitaciones por el programa. A usted. Mi pregunta es esta. Hay una niña que ha estudiado en una escuela acá en el barrio Belén desde preescolar y en este momento está terminando cuarto grado. La mamá tuvo oportunidad de viajar a Estados Unidos hace ocho días y ustedes saben que al llegar allá, por lo general a los colombianos les permiten permanecer allá seis meses. La mamá quisiera que para aprovechar las vacaciones, ahora en noviembre, a enero, viajara a Estados Unidos. Ustedes saben que los costos de los pasajes son altos. Entonces estábamos pensando, ¿será posible que la niña se pudiese quedar con la mamá allá cinco meses? Y luego al regresar ella a dos juntitas, por ahí en abril, acá nuevamente a Colombia, ¿se habría problema para que la niña empiece su grado quinto? ¿Qué podría suceder? ¿Qué podemos hacer? Porque apenas estamos en la expectativa de que la niña viaje a Estados Unidos pues a tener la oportunidad de aprovechar que su mamá está allá. Esa es mi pregunta. Gracias, Luz Marina, por su inquietud. Digamos que ya estaría regresando en abril a cursar el grado. ¿Eso es posible o qué trámite se debería hacer ahí? Sí, yo creo que es posible. Es decir, nosotros lo que queremos es un sistema educativo, ¿cierto? Que se adapte pues como a las condiciones de todos nuestros chicos, ¿cierto? Una condición como esas no debe significar para nosotros, no, entonces vas a perder el año completo, ¿cierto? Tenemos en el entorno educativo, ¿cierto? La capacidad de hacer adaptaciones para que la niña entonces pueda hacer algún tipo de trabajo pues como a distancia, ¿cierto? Yo lo que invito a la abuela, creo que nos está hablando la abuela, es a que se acerque a nosotros, ¿cierto? Y que en el grupo pues como de profesionales que tenemos en la secretaría podamos concretamente valorar la situación de la niña y plantear una estrategia para ella para que no tenga ninguna dificultad y que cuando ella regrese en abril se inserte perfectamente en el sistema escolar. Es que mira que incluso los niños si lo recuperamos en junio, en julio, en el momento del año en que lo recuperemos, ingresa al sistema escolar. Y hay que entender también que muchas veces un viaje para una chica de estas es una oportunidad magnífica de aprendizaje, entonces habría que aprovechar también esa posibilidad. Es el concepto de ciudad del aprendizaje. Pero sí quiero precisar algo que cuando usted plantea que se arrime a nosotros es a dónde, una persona va a dónde. Listo. Nosotros tenemos una línea a la que se puede comunicar, es la 514-8269. 514-8269. También tenemos 24 núcleos educativos, ¿cierto? En la página web puede consultar la abuela, el que esté más cercano a su barrio, el jefe de núcleo puede también ser un orientador en esto, llamar directamente a nuestras líneas o contactarnos por la página web para quien busca tu cupo, ¿cierto? También le podamos dar toda la asesoría. Bueno, maravilloso. Aprovechemos, ahorita que estábamos incluso desarrollando parte de todo ese tema y ya que ella nos habla un poquito por matrículas, que ahí también nos hemos ido incluyendo al principio, desarrollábamos un poco el tema, pero para preguntarle puntualmente a Alejandro, ¿cómo se priorizan los recursos? Porque Medellín es una ciudad grande, sus comunas, sus corregimientos, pero ¿cómo priorizar esos recursos para que esos programas puedan casi tener una cobertura completa o por lo menos llegar a las comunidades más necesitadas? Sí, digamos que anualmente también se hacen unas valoraciones previas, digamos en la terminación de cada año y el comienzo del otro, se comienza a hacer una planificación adecuada de lo que son los diferentes recursos que se necesitan al interior de la Secretaría para su funcionamiento y para atender esas necesidades. Eso supone incluso unos recursos de nómina para, digamos, garantizar lo que es la prestación efectiva del servicio de docentes y del modelo educativo en general, pero también muchas necesidades en términos educativos, en términos de acompañamiento a algunos de los programas también que tiene la Secretaría de Educación, pero supone un ejercicio realmente interdisciplinario de cada uno de los programas, de los proyectos, de más necesidades también al interior de la Secretaría. Digamos que hay todo un ejercicio de planificación previa para poder poner en escena toda esa, digamos, esa operación administrativa en el día a día de la Secretaría. Muy bien. Hay un tema muy importante que es la variedad de la educación y por eso de alguna manera está ligado a lo que acabamos de escuchar de nuestra televidente secretaria y es que, digamos, hace algún tiempo la educación era una sola, es decir, la educación del aula, de tal grado a tal grado y chao. Pero a mí me ha llamado mucho la atención y lo estaba mirando incluso en este plegable, cómo hay una variedad de formatos educativos muy interesantes. Más allá de la educación formal aparecen temas como la extradad, que es un tema tan complejo, cuando alguien ya se siente muy mayor para hacer el grado primero o segundo y eso lo aleja de inmediato de esa estructura. Hay, por ejemplo, educación para adultos, hay educación inclusiva para personas con alguna enfermedad que le impide ir al colegio. Contemos un poquito porque realmente es algo muy innovador. De acuerdo, sí. La oferta es absolutamente amplia, ¿cierto?, y adecuada para todas las necesidades. Tenemos la educación regular, que es la educación normal en nuestras instituciones oficiales, que implica pues como todo lo que planteó nuestro subsecretario, pero también hay necesidades muy puntuales, ¿cierto? Tenemos programas en analfabetismo. La ciudad ha logrado bajar los índices de analfabetismo de una manera muy importante. Hoy estamos en una tasa de solo el 2.2% de analfabetismo. Educación para adultos. Ahí también en esta administración logramos hacer unos avances muy importantes que tienen que ver con trabajar en torno a la deserción escolar, porque también teníamos antes algunas dinámicas de ciudad donde chicos que todavía no son adultos acudían a la que se conoce en muchas partes como la nocturna porque veían una ruta más rápida. Hoy eso lo tenemos muy controlado porque tenemos más bien los modelos flexibles, ¿cierto?, para algunos chicos que tienen ciertas dificultades de adaptarse a la educación regular, pero entonces están en un modelo flexible, pero no es la educación para adultos. Entonces tenemos la educación para adultos, ¿cierto?, que es específica para ellos, para atender a sus necesidades, porque son personas que trabajan o son madres solteras, ¿cierto?, es decir, todas las condiciones. Y también una apuesta muy importante en la ciudad para las personas que están en condiciones de discapacidad. Lo primero es el concepto de inclusión educativa, donde personas con discapacidad, pues lo que manda la norma y lo que tenemos el convencimiento de hacer es que están incluidos en todo el sistema regular. Pero también hay algunas personas con condiciones que no les permiten salir de su casa porque tienen una condición de enfermedad o una discapacidad tan severa que no pueden salir de su casa y la educación llega allá. Tenemos el modelo de educación virtual asistida, donde van hasta su casa a la educación. Les otorgamos toda la infraestructura informática que se necesita para eso. Ellos tienen la asistencia con tutores en su propia casa. No hay excusa, Juan Guillermo, para los que no la hay. No solo van a sacar uno de la casa, sino que luego le ofrecen todas las alternativas. Sí, es cierto. Como dice, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Así es, todos tienen la oportunidad. Vamos con una nueva llamada. Robinson Gómez nos llama desde el corregimiento de San Antonio de Prado. Señor Gómez, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Excelente programa. Muy bienvenido. Adelante con su inquietud. Don Robinson, ¿nos escucha? Sí, claro, los escucho. Pero, ¿quién puede? Adelante. Tiene una inquietud enorme y es con relación con las personas que han sido desplazadas. Sí, la estoy escuchando ya. Son personas que han sido desplazadas, vienen obviamente por la crisis emigratoria de nuestro vecino país, Venezuela. Y además de otros personajes o vecinos que han llegado también por dificultades de violencia y se han radicado en el corregimiento de San Antonio de Prado y aún se encuentran con dificultad de poder acceder hasta terminar su bachillerato. Ni siquiera logran terminar primaria. Entonces yo quise saber qué están ofreciendo ustedes para estas personas que son ya mayores de edad, algunos ya muy veteranos y que quieren de pronto tener una oportunidad laboral y no pueden ingresar a eso porque no tienen educación básica. Muchísimas gracias, Robinson. Muy amable por su inquietud y por contactarnos. Y un saludo a toda la gente de San Antonio de Prado que también se conecta hasta ahora con el punto de giro. Qué bueno. Bueno, ahora él plantea un grupo de personas que como ya planteamos están en el modelo de formación para adultos con la posibilidad perfecta de integrarse luego a la educación técnica, tecnológica o a la formación para el trabajo y el desarrollo humano. Pero también habla de la situación de los migrantes, ¿cierto? Medellín es una ciudad completamente receptora y garante del derecho a la educación de todos nuestros niños, niñas y jóvenes, sin importar su lugar de origen. Como ahora planteaban en las notas, hoy en el sistema educativo tenemos 17 mil personas venezolanas desde el buen comienzo hasta el bachillerato y la ciudad es completamente receptora. Toda la instrucción que tienen todos nuestros rectores y núcleos educativos es primero garantizar el derecho a la educación. Entonces recibimos a estos niños porque lo que queremos es tenerlos protegidos en el sistema escolar, no en las calles, haciendo lo que no deben estar y exponiéndose como no deben exponerse. Entonces somos absolutamente receptores independientemente de que les falte legalizar su situación en el país. Entonces lo primero es garantizar ese derecho y luego cuando hablamos de una ciudad del aprendizaje, todo el sistema de la alcaldía entra con la Secretaría de Inclusión a acompañar a estas familias para acompañarlas también en la legalización de su situación. Pero el hecho de que no lo tengan no significa para nosotros que no lo reciben en el sistema. Otra vez la frase, no hay disculpa. No hay disculpa. A Robinson le sirve también la línea 514-8269, Robinson 514-8269. Esa es la línea que tiene habilitada la Secretaría de Educación para que se la cuente a esos vecinos que usted tiene, vecinos venezolanos que ya están radicados aquí o desplazados que están en esa situación buscando ese acceso a la educación, pues Medellín lo tiene. Vamos a hacer una primera pausa para mensajes institucionales. La deserción escolar llega a mínimos históricos en nuestra ciudad gracias a esa significativa inversión que hace la alcaldía de Medellín en términos educativos. En nuestro tema de hoy en Punto de Giro, corta pausa y ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Nueve de la noche y treinta y dos minutos. Estamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy con este panorama de la importancia que la administración municipal le ha dado a la educación a lo largo de este cuatrienio. Y hay algo importante, Alejandro, y es que hemos hablado de muchos programas que van dirigidos al alumno, al estudiante, bien sea potencial o real. Pero hay una manera muy linda de replicar efectivamente un mejoramiento de la calidad educativa que es formar al maestro, porque será él quien luego va a formar al estudiante. Y Medellín tiene un centro de innovación para el maestro, se llama MOVA, está ubicado en esa zona norte de Medellín tan linda, tan absolutamente transformada. Contemos un poquito de en qué consiste y cuál es el objetivo y cómo funciona. Sí, Juan Guillermo y Mónica y los televidentes, yo creo que hay un asunto, una pregunta obligatoria en materia educativa y es preguntarse por el maestro. Claro. Cierto, realmente la única oferta que se tiene no es exclusiva para los jóvenes, aunque es un actor fundamental, esencial, por supuesto. Pero el maestro juega un papel fundamental también para la educación y eso ha sido también, yo creo, que la MOVA es la consecuencia de un gran sueño. Un sueño que fue inspirado en maestros, por los maestros y que finalmente combina como dos grandes elementos. Un elemento de una gran apuesta en la infraestructura, pero también, digamos, aunado a esa infraestructura, la cantidad de proyectos en donde los mismos maestros se convierten en formadores. Claro. ¿Verdad? Para recepcionar a sus mismos maestros. Porque entonces también encontramos que en el maestro hay una gran capacidad de liderazgo, hay grandes proyectos que ellos mismos desarrollan en la escuela o en las instituciones educativas que son capaces de desarrollar proyectos de investigación que necesariamente se articulan con empresas privadas o con universidades. Entonces MOVA reúne esa capacidad creativa del maestro al servicio también de muchos otros maestros con una oferta completamente organizada, con cursos de formación para ellos, desde, digamos, apuestas en laboratorios, con temas de cocinas, pero también con asuntos de arte. Eso le iba a preguntar, ¿en qué se preparan allá? Exactamente. Hay una oferta muy diversa, organizada también en términos de la programación de un año, donde se ofrecen cursos desde enfoques artísticos, enfoques literarios, lúdicos, ¿cierto? La capacidad también del juego puesto en escena en los propios maestros como herramienta educativa, pero también una apuesta incluso también desde la gastronomía, ¿cierto? Desde la culinaria, por ejemplo, desde el tema del laboratorio del cuerpo, ¿cierto? Hemos también reconocido ahí una apuesta del cuerpo como la razón de ser fundamental del mismo docente, ¿cierto? Cómo movernos, cómo enseñar a través del cuerpo, la pedagogía del cuerpo, y ahí, pues, digamos que tenemos formaciones y espacios completos todo el día de maestros circulando en formaciones continuas, y eso ha sido muy satisfactorio. ¿5 mil maestros circulando mensualmente? ¿5 mil maestros circulando mensualmente? Del colegio, la institución, a prepararse y formarse en estos aspectos que hoy hacen parte de la vida y de la realidad educativa. ¿Cómo lo han recibido ellos? ¿Cómo ha sido esa transición? No, es que como planteaba Alejandro, Moa es una concepción que viene desde el maestro, ¿cierto? Entonces, el centro de innovación del maestro y para el maestro. Entonces, la apropiación que tiene Moa en la ciudad por parte de los docentes es impresionante, ¿sí? Que haya la oportunidad de romper esquemas, ¿cierto? Porque desde el principio se ha cuidado mucho también que ese sea un espacio para la experiencia, ¿sí? Entonces, son cursos, pero son cursos que tienen una fundamentación en vivir una experiencia que luego el docente pueda llevar a su entorno educativo, que desarrolle, como decía Alejandro, proyectos que luego van a transformar también el contexto educativo en el que está. Entonces, el éxito de Moa es, y las posibilidades de crecimiento que tiene, bueno, cuando planteamos también los retos que vienen para la ciudad. Moa ha sido un escenario que está ya puesto a nivel metropolitano, nacional e internacional, porque es un escenario donde se desarrolla la oferta semanal con congresos internacionales y vienen docentes de todo el mundo y dicen, pero ¿qué es esto? En ninguna parte hayamos visto un espacio así para los docentes, ¿cómo podemos estar acá? Así que Moa tiene retos impresionantes a replicarlo por muchos lugares. Es muy lindo, además, porque era un sueño, ¿no? Sí. Y se hizo realidad. Y se hizo realidad. Saludemos a Óscar Gil, nos llama desde el barrio La Milagrosa. Óscar, buenas noches y bienvenido a Punto de Giro. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, ¿esté? Muy bien, afortunadamente. Aquí tiene nuestros invitados para que hablemos de educación. ¿Cuál es su inquietud? Buenas noches, muchas gracias. Excelente. Adelante, don Óscar, lo invitamos a que le baje todo el volumen al televisor para que nos podamos escuchar bien. Gracias. Aquí lo esperamos. De mano, quiero felicitarlos porque... Don Óscar, le invitamos a que le baje todo el volumen al televisor. Ya. Sí, ahora sí. Ahora sí. Antes de antemano es agradecerles a ustedes porque, hombre, es que la educación es lo más importante para el desarrollo y el crecimiento más que todo del ser humano y la parte emocional, en general, en todo. Y como le digo, pues, en este momento estoy como aprovechando el programa porque veo que en los colegios públicos sería muy bueno como hacerle un seguimiento o prestarle más ayuda a los docentes para que en la parte del idioma inglés, que no hay que enseñarlo en general como que sean bilingües totalmente, porque ni el español lo aprendimos en general, nos falta mucho. El inglés es muy fácil de aprenderlo siempre y cuando haya un acompañamiento en los docentes, pero en la parte de los colegios públicos. Porque yo, ¿por qué lo digo? Porque mi experiencia, llevo tres años haciendo una investigación sobre el idioma inglés, cómo enseñarlo de una forma que le quiten el miedo. Y yo enseño leer, pronunciar y hablar. Hago mucha labor social, llevo tres años en Casa de Cultura, el Perro de la Milagrosa, en algunos barrios he estado con inclusión social también anteriormente, pero siempre lo hago como labor social. No lo cobro. Pero es para yo darme cuenta que sí se puede enseñar ese idioma en muy poco tiempo, pero de una forma práctica. Didáctica, claro. No, canto a nadie, al contrario, antes agradeciendo porque debemos de aportar, pero si todo el mundo, nos dimos cuenta que nos anunciaron hace años, si nosotros nos vamos a otro mundo, el otro mundo ya llegó a nosotros. Y vemos que extranjeros de toda parte del mundo los vemos por todas las ciudades. En Medellín, que es nuestra ciudad, yo me he ofrecido al menos como para mi metodología, metodología, pero sé que hay muchas mejores, pero yo creo en la mía, porque llevo tres años enseñándolo y aprenden desde la primera clase. Qué bueno. Qué bien, Don Oscar. Mire, qué buen planteamiento. Oscar Gil, desde La Milagrosa, le agradecemos mucho por llamarnos. Ese tema de la formación en bilingüismo para nuestros maestros. Sí. Pues rico conocer la experiencia del maestro, yo creo que... Hay que contactar... Hay que contactar al maestro, porque de eso se trata también, ¿cierto?, de recoger las experiencias significativas. Pero también las metas de bilingüismo en la ciudad para esta administración fueron muy importantes. Es decir, comenzamos desde Semilla Bilingüe, fortaleciendo mucho a nuestros maestros, a nuestros maestros de la básica primaria, ¿cierto?, que muchas veces son ellos mismos responsables de hacer esa formación para sus estudiantes, ¿cierto?, y les faltaba muchísimo acompañamiento. Entonces, el programa de Semilla Bilingüe los ha acompañado importante en eso. Y en los niveles más posteriores, por ejemplo, en la media técnica, con un inglés enfocado en las áreas en las que están profundizando nuestros estudiantes. Entonces, hemos tenido muchas estrategias, ¿cierto?, desde el principio hasta el final, con licencias, con programas específicos que también buscan vinculación a los entornos laborales, porque en la ciudad aparecen muchas ofertas y nuestros estudiantes de media técnica muy fortalecidos en eso, pero tenían una debilidad, por ejemplo, en el tema de un segundo idioma. Entonces, la media técnica hoy está trabajando también desde enfoque bilingüe para que vayamos ganando competencias en eso. Es una relación incluso de algunos jóvenes también en la posibilidad de ir a Canadá o a otros países también a vivir una experiencia con esa segunda lengua, como lo decía Oscar, porque, digamos, es también una posibilidad de excluir, ¿cierto?, no saber otro idioma en otro contexto también me termina a mí excluyendo. Entonces, la Secretaría también hace una apuesta por bilingüismo, por fortalecer inglés, por fortalecer otros idiomas, y también en muy buena hora, pues, la intervención de Oscar también para conocer esa experiencia, por supuesto, y fortalecernos juntos también. Sin duda alguna. Y como estamos hablando justamente de enfoques, y estamos hablando de bilingüismo en este caso, pues hay otro tema muy importante que es el enfoque a una formación, digamos, muy técnica, una formación adecuada con nuestra ciudad, que es una ciudad innovadora, que es una ciudad sede de un sitio específico de motivación y de fortalecimiento de la Cuarta Revolución Industrial. Y aparece un programa como este en Masache, que yo creo que vale la pena contar un poquito cómo también desde ese enfoque, secretaria, se han ido ya buscando unas competencias que son distintas a las que teníamos hace cinco años. De acuerdo. Es que todo confluye. Por algo Medellín es reconocida también como centro para la Cuarta Revolución Industrial. Medellín hace rato también viene trabajando, el Distrito de Innovación, Ruta N, la media técnica, digamos que la ciudad también la viene trabajando hace rato, pero en esta administración tuvo un impulso muy importante, ¿cierto? Casi que dobló los estudiantes, la oferta de media técnica en la ciudad, pasando de 11.000 a 24.000 estudiantes allí, donde ya hay una formación muy vinculada a esa posibilidad de estar trabajando en ciencia, tecnología, innovación, pero con ese Masache, ¿cierto? Porque la ciudad no puede olvidar eso, ¿cierto? Y yo creo que todos también hemos escuchado en distintos escenarios al alcalde cuando dice todo, todo esto está muy bonito, la infraestructura y la tecnología que estamos desarrollando, pero no olvidemos nunca la parte humana, las competencias blandas, lo que está pasando en las familias, al interior de las fachadas, entonces por eso Medellín es territorio, está en Masache, ¿cierto? Porque lo que queremos es una formación integral, entonces hay un crecimiento importantísimo en media técnica, una vinculación de esto con el sector productiva, con la política de desarrollo económico de la ciudad, ¿cierto? Entonces es un trabajo muy vinculado que luego se ata a todas las becas de técnicas y tecnología que tiene Sapiencia, ¿cierto? Entonces, miren que todo tiene un significado, ¿cierto? No se está haciendo nada, pues porque sí, sino que está muy bien enrutado. Y en ese sentido de trabajar desde lo humano, desde destacar como las habilidades de cada uno de los estudiantes, de los potenciales, hay un programa que se llama Líder Sos Voz. Sí. Desarrollémoslo un poquito, contemos cómo ha sido el avance también y el progreso de este programa. Sí, muy significativo ese programa al interior de la secretaría, yo lo explico para nuestros televidentes de una manera para mí concreta y es que el mismo estudiante se convierte en un líder para sus propios pares o iguales, ¿cierto? Es decir, tenemos referentes de liderazgo a nivel mundial, en la música, en la política, en el teatro, en el deporte, Carlos Vives, Shakira, no sé, las corrientes del reggaetón y una cantidad de músicas diversas en lo artístico, pero también una apuesta importante por reconocer en esos jóvenes un liderazgo. Entonces, yo creo que en la secretaría como un doble papel, fortalecer ese liderazgo de ese joven, entregarle herramientas a ese joven también a través de formación para que pueda potenciar ese liderazgo, pero con una doble vía, que su entorno, digamos, estudiantil, de compañeros, pero también de familia, pero también del barrio, pero también del sector, pueda transformarse. Esa ha sido una apuesta muy, muy importante y creo que de las más gratificantes también para la Secretaría de Educación, ver en nuestros jóvenes potenciales líderes en lo político, en lo económico, en lo social, en lo artístico. Hay una apuesta importante también por el arte, como ahora la secretaria lo decía. La ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática no sería nada si no va rodeado de esa humanidad. Y ese líder es sobre todo ese ser humano que es capaz también de ser ejemplo para el otro en lo ético y en diferentes aspectos. Porque realmente sí, necesitamos además nuevos liderazgos y ese es el escenario adecuado para descubrirlos. Estamos hablando sobre ese panorama de lo que se ha hecho justamente en esta administración en el tema educativo. Son múltiples programas, múltiples actividades. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos para seguir conversando porque quedan todavía temas fundamentales. Por ejemplo, el de la infraestructura educativa que también ha mejorado en forma muy significativa en la ciudad de Medellín. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. 9 de la noche, 50 minutos. Regresamos a Punto de Giro. Hoy hablando de educación y cómo bajan esos niveles de deserción en la ciudad gracias a esa inversión que se ha realizado. Con nosotros está Marcela Omaña Gómez, la secretaria de Educación de Medellín. Secretaria, ¿usted dónde estudió? Yo estudié mi colegio, Colegio Calasanz Femenino. ¿Qué recuerda en términos del colegio, del lugar y del espacio, como esos recuerdos que uno guarda de su época escolar que además son tan valiosos? Sí, siempre es un recuerdo muy grato de un entorno donde siempre me sentí muy protegida. Me sentí muy protegida y con un escenario para desarrollar todas mis potencialidades. Eso es lo que más valoro de mi colegio. Los parques donde uno permanecería, la cancha, los patios donde se hacían los actos cívicos. La tienda. Ah, bueno, ah, o sea, era del apetito. Pero por favor. Lo suyo era el apetito, por lo que veo. ¿Qué tal que no se acuerde uno de las tiendas con la cámara de las canchas? Se lo pregunto para que hablemos un poco de ese término de inversión en infraestructura educativa, de cuánto se ha invertido, en cuáles instituciones y eso cómo le ha ido cambiando también la dinámica a la educación de la ciudad. Bueno, yo creo que hemos trabajado en dos líneas que son muy importantes, ¿cierto? Ahora, al principio, se mostraba toda la apuesta por el desarrollo de nuevos proyectos para el desarrollo de infraestructura educativa en la ciudad. Pero también hubo una línea muy importante en la que se trabajó. Y es que la ciudad tiene edificios que datan de 30, 40 años, ¿cierto? Claro, ya era necesario. Unos edificios con un déficit de atención en mantenimiento es muy, muy importante. Y entonces, nosotros también resolvimos trabajar en ese frente. Hubo una inversión en estos años que es histórica también, 50 mil millones de pesos. ¿50 mil millones? 50 mil, más de 50 mil millones de pesos donde llegamos a las instituciones haciendo renovación de baterías sanitarios, adecuación de restaurantes escolares, cubiertas, es decir, tratando de llegar a todos los escenarios que hemos podido para evitar inundaciones. Pero también mejorar, pues, como todas las condiciones de dignidad de nuestros colegios, ¿cierto? Para que se vuelvan en un entorno que provoque, ¿cierto? Que queramos permanecer allí. Que uno diga que bueno levantarme para ir a mi colegio. Es que es la parte vital de esa motivación. La apuesta estética también por lo necesario, no por el lujo, sino por la necesidad de condiciones dignas. Que va de alguna manera ligado, Alejandro, y ya vamos a ir con María Mercedes, que nos está llamando. Pero quiero puntualizar es que eso va muy ligado al tema de la jornada única. Porque cada vez necesitamos más instalaciones para que justamente el estudiante pueda permanecer más tiempo en su institución educativa. Sí, claro. Esa es una apuesta también de la presencia del tiempo del estudiante, de que pueda tener también condiciones necesarias. Hay una serie de proyectos también que se trabajan de manera articulada, vía convenios interadministrativos con el Ministerio de Educación Nacional, que son las llamadas, digamos, alianzas público-privadas, por un lado, y por otro lado, digamos, financiados con recursos de ley 21, otra apuesta en ambos sentidos, un fortalecimiento hacia la jornada única. Es una apuesta también a futuro. María Mercedes Góez, desde Santo Domingo nos está llamando. María Mercedes, buenas noches, bienvenida a Punto de Giro. Buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, lo mismo. Adelante con su inquietud. Mira, es que yo soy una persona que no tuve, no tuve la oportunidad de escribir ni nada, y yo, pues, dicen que burro viejo no aprende, pero yo creo que yo sí puedo aprender. Totalmente. Total, eso es mentira, eso es falso. Como aprender a leer, yo sé que escribe, pero no sé qué escribo. No sé qué escribe. No sé qué escribe. A ver qué oportunidad tengo, es que yo soy una persona descapacitada. Muy bien. Me mando un piecito, entonces me queda como difícil. ¿Y usted cuántos años tiene, doña María Mercedes? 68. Pues yo no los aparezco todavía. Ah, bueno, pero eso nos alegra. Se lo pregunto, es para que precisamente la secretaria y el subsecretario que nos acompañen, pues, puedan orientarnos cuál puede ser la ruta para usted acceder a alguno de los programas que estén dispuestos. Gracias por su llamada, por su gran aporte. ¿Qué le decimos a las personas? Y por su interés, pues, yo creo que me alegra mucho que esta mujer nos esté llamando y se sienta hoy motivada, porque creo que efectivamente está viendo que sí, que tiene oportunidad de aprender en esta ciudad a doña María Mercedes. Yo supongo que ustedes pueden tomar los datos de María Mercedes para que nosotros la llamemos y busquemos para ella una ruta para que inicie su proceso, ¿cierto? Porque como decíamos ahora, las oportunidades son para todos y todo esto es aprendizaje a lo largo de toda la vida, nunca es tarde para aprender. Además, yo creo que hay un punto muy importante y María Mercedes nos da ejemplo de ello y es el deseo. ¿Cierto? Es que por ahí comienza todo. Entonces, con esa intención, yo creo que tenemos un terreno más que ganado para ella, para cumplirle, para tenerle también una oferta, porque hemos defendido también la inclusión y hoy nos vemos también con ella, digamos, dispuestos a escucharle y atenderla también para que pueda cumplir un sueño. Ya ella ha puesto una meta y nosotros... Claro, que en la producción queden los números telefónicos para poderla contactar. El tiempo se nos va acabando, pero antes de que se nos termine, el programa de permanencia, porque también es importante entrar, pero garantizar que permanezcan. Exactamente. Permanencia, múltiples estrategias, ¿cierto? Ya hemos hablado muchas de ellas, pero creo que nos falta también contarle a la ciudad cómo nuestros estudiantes reciben un apoyo para que estén en el sistema educativo. Es decir, si tengo dificultades para llegar a mi colegio, transporte escolar, tarjeta cívica, tiquete estudiantil, ahí las inversiones que tenemos también son muy importantes, y el programa de alimentación es al lado. Es decir, tenemos 458 comedores escolares, estamos llegando a muchos, muchos sitios. Fue el modelo este año, además, a nivel nacional. Ha sido muy premiado y reconocido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo mejor que se ha hecho brevemente, muy breve, para cada uno en términos educativos en la ciudad? ¿Qué destacan ustedes? ¿Qué ha sido como para cada uno de ustedes el hito más importante? Ay, por Dios, esa disminución. Es decir, si tú quieres escoger una cosa, pero bueno, yo definitivamente la apuesta de deserción escolar me parece fundamental, es decir, generar confianza en nuestros jóvenes en el sistema educativo, que retorne al sistema y lograr que permanezcan en él, me parece clave, que se sientan en el sistema escolar acogidos, protegidos. Por supuesto que estamos trabajando en calidad académica y ahí tenemos también metas que hemos alcanzado muy importantes, pero lo primero es la confianza que ellos tienen. Sin duda, Alejandro, es lo mejor. Yo le apuesto a eso último, haber ganado también en confianza, una ciudad que ha ganado en confianza y que pone también a la ciudad en un punto importante para continuar creciendo en materia educativa, creo que ese es el gran reto. Ganar confianza implica haber ganado en términos de formación docente, ganar confianza no es posible si no se ha llegado con una oferta pertinente a las instituciones educativas, ganar confianza no es posible si no se le apuesta a una infraestructura adecuada y ese es el reconocimiento también de ciudad del aprendizaje. Entonces creo que ese es el gran logro. Es muy difícil contestar la pregunta porque yo también, secretaria, quisiera escoger una cosa u otra, pero creo que eso integra una cantidad de asuntos que fueron importantes a lo largo de estos cuatro años. Pues la verdad es un balance maravilloso. Yo creo que nos queda muy claro cómo Medellín le ha apostado definitivamente a la educación como la herramienta fundamental de desarrollo. ¿Por qué somos la ciudad que somos? ¿Por qué vamos hacia adelante? ¿Por qué somos la ciudad más innovadora desde el punto de vista social en el mundo? Y es justamente por este tipo de filosofías que hoy nos llenan de satisfacción. Provoca regresar al colegio como es de buena esa época, ¿cierto? Sin duda, al subsecretario administrativo y financiero de la Secretaría de Educación, gracias por acompañarnos. A la secretaria Marcela Omaña Gómez, gracias también por haber estado en punto de giro y como siempre a ustedes nuestros televidentes todos los miércoles y los martes en nuestra edición de martes. Gracias por habernos acompañado. Continúen con la programación de Telemedellín y que tengan una muy feliz noche, Juan Guillén. Feliz noche.